Gracias. Como le habíamos comentado, está con nosotros Javier Lozano. Usted lo conoce muy bien, exsecretario de Estado, exsenador y, bueno, político muy reconocido, un serio conocedor de la política en México. Javier, bienvenido. Gracias, Ricardo, y gracias por esa presentación. Buen día. Javier Lozano, pues estamos en esto que hemos llamado el 5 de los OIA, viendo que han aparecido muchos nombres salpicados, aparentemente de manera deliberada para debilitar a la oposición, etcétera. Entre ellos has aparecido tú. Un primer comentario. ¿Qué significa esto que estamos viendo? Es eso, es un circo. Es lo que yo he llamado la trampa 2021, que es toda articulada por el presidente para, como bien dices, debilitar a la oposición y particularmente al PAN. Y con eso, pues, intentar ganar la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego, que son 15 el próximo año, y obviamente mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, se sirve de un delincuente confeso, lo mandan traer de España, le ofrecen este criterio de oportunidad para que él, al confesar pues todo lo que supuestamente sabe, y al señalar nombres a diestra y siniestra, sin aportar más pruebas de sus dichos. Entonces, en barrio a medio mundo, nos distraigamos, nos distraigamos de las cosas importantes que están pasando en este país, que es una verdadera tragedia, que nos distraigamos del delastre de gobierno que él encabeza para estar hablando solamente de este escándalo, y que esto lo van a ir administrando a cuenta gotas para que le alcance el tiempo a llegar al 2021, y pues dado que su popularidad iba a la baja, la de Morena igual, no se diga, pues esto a la gente le gusta, es un poco, es un mucho morboso, ¿no? Y pues esto, yo sí lo veo desde el punto de vista jurídico como abogado, no pienso que va a llegar a ningún lado, pero desde el punto de vista mediático, no le está redituando lo que quería, que estemos todos hablando de esto, que todo el mundo se ha salido a defenderse. Digo, a mí una sola vez me mencionaron en una columna y inmediatamente desmentí la participación y se acabó. A mí no me están documentos, señores, Emilio Lozoya, ni siquiera me mencionan. O sea, yo no soy de los involucrados, pero de los muchos que menciona, yo te podría decir que es falso, mano, que yo los conozco y que además es absolutamente ridículo que para una reforma como la energética, que apoyaba el PAN desde el día uno, y que incluso la mejoramos y la enriquecimos, nos tuvieron tenido que dar dinero. O sea, es una estupidez. La más precisa de debilitar de tal manera al PAN, a sus principales figuras, al excandidato a la presidencia, senadores, gobernadores, que afortunadamente no se han dejado, ¿sí? Para que digan, ya ven, o sea, él lo que quiere hacer es en el 2021, en lugar de hacer una elección plebiscitaria para ver, para que la gente, no, él va a querer hacer en el 2021 una elección basada en el pasado. Para decirle a la gente, estos son unos corruptos, no les creas, aunque ya la gente se ha quedado sin empleo, ¿eh? Como va a estar. Aunque tengamos más de 100 mil muertos, como los vamos a tener por la pandemia. Aunque tengamos más de 100 mil asesinatos, como los vamos a tener. Pero es la misma razón, o sea, es un poco la misma, la misma historia, la misma narrativa de que tuvieron que sobornar a una serie de legisladores para votar a favor, ¿no? Entonces eso, digo, sí me parece absolutamente ridículo que digan que en estas, estábamos totalmente a favor de esa reforma. O sea, entonces, ¿qué pasó tu plan o qué pasó? Bueno, pues vamos a darle a la oposición de la agencia criminal de estos ineptos por el mal manejo de la pandemia. Entonces, que algo queda, ¿no? Entonces, aunque no presenten pruebas, no es mediático, es pan y circo. Literalmente, pan, ¿cómo? Dando, regalando dinero en sus programas clientelares. Circo con este tipo de cosas. Y eso es como está gobernando. Pues, si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. No se vaya, volvemos.